Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su programa de Talentos de mi Pueblo. Programa que se transmite para la Blockchain de Jai, para la comunidad de EspaBlog. En la mañana de hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir un personaje de nuestra Villa de Cura. También es amigo de la casa, pero antes quiero desearles a todos que pasen un feliz año nuevo, ya que todavía estamos en enero y bueno, está de más desearles a todos que tengan éxito en este 2024. También quiero aprovechar para felicitar a mi hija que está de cumpleaños el día de hoy, ella es Natalia Sumosa y bueno, también es un músico en formación, así que hija, que Dios te bendiga, que pases un día maravilloso en compañía de tus padres, bueno, mía y de tu papá y tu hermana y bueno, éxito para ti también. Bueno señores, quiero hablar de esta persona que es un amigo de la casa, es un profesor, es un músico y bueno, muchas personas están esperando su entrevista y quiero que le brindemos un fuerte aplauso al profesor Rafael Briceño. ¡Buenos días profesor Rafael! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Mucha levada! ¡Muy emocionado, contento de esta invitación! ¡Oye, una alegría que me hayan tomado también en cuenta! Sabemos que muchas personas están pendientes de tu entrevista, profe. Pues sí, esto se popularizó mucho. Ah sí, eso se hizo medio viral, se compartió muchas compartidas, eso sí es verdad. Bueno, aquí estamos, entonces para esta entrevista, para que todos los que están pendientes, bueno, aquí estamos. Y la disfruté. Bueno, profe, nosotros aquí contentos porque tenemos bastante tiempo conociéndonos, de ir y venir a la casa cuando vivíamos en Los Colorados, ahora en este momento, que estás de vuelta y nosotros felices de tenerte en esta programación y espero que no sea la primera. Ese es otro comienzo. Bueno, profe, sabe que este programa lo ven muchas personas. Así es. Están pendientes de tu entrevista y ya nuestra amiga, la profesora Arroba Sayuri, empieza a mandar su primer mensaje y ella quiere saber, profe, que dónde naciste. Cuéntame un poco de esa historia. Sabemos que no eres de aquí, de Villa de Cura. Uy, no. Yo nací en San Felipe, Estado de Yaracuy. Ok. Un poquito después de nacimiento, ya pequeñito, nos mudamos a Los Teques. De Los Teques pasamos a La Victoria, luego caímos acá en Villa de Cura. Los días, por los años 80. Profe, que tiene bastantes años aquí entonces, ¿aproximadamente cuánto? ¿Cuánto vas a cumplir? Aproximadamente 43 años. Imagínese. En Villa de Cura. 43 años, profe, son bastante, bastante. Un ratico. Profe, por aquí empieza a enviar otro mensaje que está cayendo calientico. Nos pregunta el usuario arroba Gabrielinho. Gabrielinho. Nuestro querido Gabriel. Saludos, Gabrielinho. ¿En dónde recibiste tus primeros estudios? Escuela, liceo, si lo puedes mencionar. ¿Cómo fue ese transitar académico? Bueno, fíjate. Yo comencé en la escuela, en Los Tanques, en la Escuela Básica Salomón Morales. Ahí pasé toda la primaria hasta sexto grado. Luego pasé al liceo, el Aime Bonplac en San Francisco y así. ¿Retirado era de aquí de la villa, de la ciudad, un poquito? Para entonces, sí, porque había pocos liceos. Estaba solamente el SMIC, en Villa de Cura. Y el más popular, en todo caso, y el más cercano, y más posible, era el Aime Bonplac en San Francisco. Ajá, para culminar el bachillerato. Ahí completé todo el bachillerato, de primero a quinto año. Ajá, muy bien, profe. Y ahí en la parte educativa, ¿qué me puedes decir? ¿La parte educativa? La parte de educación musical. ¿Cómo llegas ahí, profe? La educación musical, bueno, comienza porque cuando estaba por allá en el liceo, un día apareció un profe, cazador de talentos. Y bueno, nos hizo una prueba a algunos muchachos ahí, y para cantar. Y yo canté, en ese momento, pues el himno nacional. Excelente. Él me pregunta que si yo estudiaba música, y le digo, no. Y bueno, entonces, ahí apareció, surgió esa inquietud de ser músico. Ok, profe, pero también queremos saber cómo empezaste a dar las clases en las diferentes instituciones de aquí de la villa. Cuéntame un poco. Ajá. Bueno, esa de las clases surgió a raíz de... ¿En el programa educativo me habías dicho? Exacto, en la zona educativa surgió un plan, para ese entonces la profesora Mirna Soho, crearon un plan de redes socioculturales. Donde involucraron mucha gente del mundo artístico, pintores, músicos, bailadores, al de todo. Y entonces, todo ese poco de artistas, por decirlo de alguna manera, los ubicaron en escuelas, preescolares, liceos. A mí me tocó para ese entonces, me asignaron al liceo Manuel Morales Carabaño. Ajá, y otro por allí, el de Fundavilla. El otro que me había contado. Ah, bueno, el otro fue posterior, que fui al liceo Villa de Cura. Ah, ok. Estuve también trabajando con ellos ahí un año. Muy bien, profe. Profe, y por aquí siguen llegando los mensajes. Arroba Nina Chejo quiere saber que cuando descubriste que tenías vocación o cualidades para la música, a qué edad, si puedes recordarlo. Ya me hablabas un poco sobre el liceo, ¿verdad? Bueno, sí. De ese descubrimiento. Yo creo que surge a partir de ahí. Queremos que nos cuente un poquito más. A partir de ahí, porque fue cuando ese profesor, para ese entonces, me ayudó a ingresar a la Escuela Ángel Briseño. Excelente. ¿Así que empezaste a estudiar ahí? No conocía yo la Escuela Ángel Briseño. Ah, fue tu primera vez. Entonces, él me lleva y me escribe para que estudiara música. ¿Qué instrumento escogiste para ese entonces? En ese entonces, escogí la guitarra. No tenía guitarra propia, entonces, sabía de un primo, de un primo que tenía una por allá, haciendo nada. Y la desempolvó. Y, concha, le fui y se la pedí prestada y con esa comencé con el profesor Ramón Perozo en la Escuela de Música. Para ese entonces, era guitarra popular. Guitarra popular. Qué chévere, profe. Muy buena esa historia que me estás contando. Profe, por aquí, el amigo y profesor Raimond de la Parra. ¿Quieres saber que quién de tu familia canta o toca instrumentos musicales para que nos los mencione? Ajá, ajá. Esa es otra. Muy buena. Este, en la familia de nosotros, en mi caso. Me habías contado que hay cantantes también y músicos. Sí, este, tengo un hermano, o mejor dicho, dos hermanos que también ejecutan bastante la música. Mi hermano mayor, Henry, y mi hermano menor, Joel. Ok. Este, Joel se fue por la rama militar, como músico militar, ejecutando el clarinete, tocar cuatro, tocar bajo, tocar piano. Se destaca ahí en su música y, por supuesto, en su área militar. Ok. Ese es el mismo que me contabas tras cámara, que es clarinete. Así es. Excelente músico. Él tocaba con la, para ese entonces, tocaba con la banda marcial en Caracas. Ok. Cuando se graduó, después lo asignaron para San Juan de los Morros y actualmente está por allá en Tinaquillo. Bien. Quiere decir que tienes entonces esa vena artística para sangre. Ah, sí, está por ahí. Excelente. Por aquí otra pregunta, profe, la usuaria, arroba Barbie, saludo Barbie. Barbie. Pregunta que si aprendiste a tocar algún instrumento, aparte de que me contabas, que la guitarra, como el cuatro, el arpa. Cuéntame un poco. Bueno, fíjate que la parte del cuatro fue un poco autodidacta. Pero para ese entonces existían los métodos de Osvaldo Abreu. Los libritos. Los libritos. Que ahora pasaron a la historia. Ajá. Tú ibas leyendo, ibas ejecutando. Yo todavía tengo uno, profe, yo porque sí, tengo uno de guitarra guardado. Esos libros fueron de gran utilidad. Eso es un tesoro, ¿verdad? Ahorita. Sí. Fueron de gran utilidad porque fueron tus primeros pasos. Sí. Y como hoy también ya tenías el conocimiento de las cuerdas de la guitarra, me imagino que fue un poco más fácil. Sí, ya se hacía más fácil en el sentido de que un poquito más pequeño. Ok. La guitarra, bueno, se me fue quedando un poquito de lado porque dejé de tener guitarra porque el primo se fue. Y se llevó su instrumento. Y para ese entonces era más fácil conseguir un cuatro. Y de ahí pues surge aquella necesidad de recurrir al cuatro porque era lo más accesible. Ah, muy bien. Y el arpa, ¿qué me puedes decir esas 32 cuerdas? ¿Cómo aprendiste a tocar arpa? El arpa fue una experiencia bien, bien bonita, bien interesante. Empecé a tocar arpa con el profesor Orlando Villamizar en la Escuela de Música Ángel Briceño. Ah, ya también estuviste. Sí, es un personaje muy conocido. Ah, por cierto, ya estaba este compañero Gabriel Sumoza, que hoy día lo conocemos como Gabo Rockstar. Ah, de la plataforma. Saludos al Gabrielillo. Ok. Y bueno, ahí con el profe Orlando. Tuve un año o dos años de... Aprendiendo con él. De garpa. Estaban ustedes de estudiantes ahí. Estábamos nuevecitos con el profesor. Él nos dio los primeros pasos y... Las primeras lecciones. Eso. Y después, bueno, el profe Orlando, donde quiera que esté, que hace tiempo que no lo veo. Saludo. Saludo, saludo a mi profe. ¿Verdad? No. Ojalá llegue a ver esta entrevista. Seguro que se va a sentir orgulloso de su alumno. Seguramente nos va a ver por ahí. Excelente, profe. Una usuaria por aquí, amiga de la casa también, arroba Yujomar. ¿Quieres saber que de todos los géneros folclóricos que existen en la actualidad, cuál le gusta interpretar más y por qué pasadas y recién utilizadas? Para que lo compartas con todas las personas que nos ven. De la música llanera, me identifico un poco más con lo que son los pasajes. Quizás por mi tono de voz. Quizás porque soy un poco tranquilo. Me gustan mucho los pasajes. Hablan del paisaje, del amor, el desamor. Son muy, muy llevadero. Eso es una cosa muy bonita, el pasaje. Ahora, los resueltos, es una cosa seria. Ya eso es como dice uno, otro nivel. Otro nivel, profe. Profe, pero cuéntame la anécdota que nos estabas contando tras cámaras una vez que ibas viajando por allí. Bueno, fíjate, a propósito de... Una anécdota muy bonita, ya van a escuchar ustedes. A propósito de lo bonito de los pasajes. Una vez iba yo hacia las Mercedes del Llano, por ahí como a las cinco y pico, seis de la tarde. Cayendo a la tarde. Y en el vehículo donde iban, iban puestos en un disco. Y comienza una canción de Jorge Guerrero, que habla de un atardecer llanero. Hace la descripción. Un atardecer llanero. Pero bueno, cuando vive en la villa, ¿verdad? Y se va, imagínate. Claro, porque es algo que una cosa es que tú lo escuchas y estás haciendo otra cosa, y otra cosa es que lo escuches y estés viendo precisamente lo que está pasando. Exacto. Qué bonito eso. Ajá, bueno, profe. Por aquí, arroba Luisfe, nos pregunta que como músico, ¿en cuántos grupos has tenido? ¿Con cuántos grupos has tocado? Grupos. Grupos musicales. Fíjate que eso. Ya sé que te iniciaste en este arte profe. Esto de los grupos, he tenido, si se quiere, participación con varios grupos. Hemos hecho algunos con algunos compañeros que crecieron y algunos se fueron para afuera. Es como el caso de Edwin Oxa, que lo conocí cuando estos de las redes socioculturales. Él era del Tucutunemo. Nos agrupamos ahí, tocamos un tiempo, después él creció y lo reclutaron para otro. Ah, ese cambio de... Es bueno que crezca. Pero fue de género, no de género. No, no, se fue en su área. Ah, pero para otro grupo. Exactamente, se lo llevaron más a otra, a tocar con otra gente. Por allí te vimos, profe. Porque había más ganancias para allá. Y entonces cuando hay... Por el presupuesto. Exacto. Más presupuesto. Cuando hay llamativo para allá hay que darle rienda a que la gente disfrute de su cosa. Y que siga creciendo. Profe, por ahí te vimos en un flyer cuando vino la señora Francisca también, en tus inicios. Bien chévere, estabas jovencito. Por ahí han pasado muchas cosas. Sí, ¿verdad? Y hay incluso fotos que alguien tomó en algún momento que uno no sabe que aparece. Sí, bueno. Son sorpresas. Alguna cámara te captura por ahí y tú dices, ay, yo estaba ahí. Igual que la foto, profe, cuando la viste, que tú dijiste, bueno, Gabriel, ¿de dónde tomaste tú esta foto? ¿Dónde la conseguiste? ¿Cómo seguiste? Eso fue una pregunta que le dije a Gabriel, ¿de dónde sacó esa foto? Yo no me acuerdo de ese momento. Bueno, así te va a pasar cuando te veas. Cuando estemos subiendo el video ya tú vas a ver. Seguramente, seguramente. Una sorpresita. Otra pregunta por aquí que nos envía nuevamente a Robasayuri. ¿A cuáles de los artistas y cantantes de la música folclórica admiras o te ha servido de inspiración? Sé que son muchos empezando por Reynaldo. Reynaldo es uno de los que... Reynaldo es uno de los que...